En este video voy a probar el desempeño de dos distribuciones Linux, que son Linux Debian y Void Linux. Y lo voy a hacer en mi computador principal, que es un Hewlett Packard, Hewlett Packard ProBook 430G3. Ok, aquí tengo entonces el menú group de Void Linux. En la primera línea dice Void GNU Linux, segunda, tercera y en la cuarta línea dice Debian GNU Linux 12 Bookworm. Entonces vamos a empezar con Void Linux. Doy Enter. Perfecto, aquí tengo el display manager y ingreso la contraseña y Enter. Y este es Void Linux con el entorno de escritorio XFCE. Voy a abrir un emulador de terminal y doy NeoFetch. Entonces tengo Void Linux, 64 bits en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3. El kernel es 6.1.25-1. El Uptime dice 36 segundos. Tenemos 1090 paquetes XBPS y tenemos 18 paquetes Flatpak. El entorno de escritorio XFCE 4.18, pero para los que ya me conocen, yo al entorno de escritorio le agrego o le cambio el Windows Manager y dejo i3. Y tenemos entonces el procesador. Es un Intel i5 de sexta generación de 2.8 GB. Con una GPU integrada. Y tenemos de memoria RAM 322 MB de los 12 GB disponibles. Aquí le daría un Free-H. Ahora dice que tenemos 557 MB. Le daría un DF-H, aunque esta instalación está ocupando en este momento 31 GB. De espacio en disco, pero porque ya le he instalado todas las aplicaciones que yo siempre utilizo. Tengo en gráficos, internet, multimedia, de oficina. Y aparte de eso, ya creé una máquina virtual con Beer Manager. Entonces, este valor de 31 GB no dice, digamos, no es representativo de una instalación mínima o base. Ok. Voy a dar un BTOP para ver el desempeño de mi procesador. Ok. En las pruebas de desempeño, normalmente yo abro LibreOffice, GMP y abro Firefox. Entonces, vamos a empezar con Firefox. Abriendo Firefox, el navegador web. Y aquí abro YouTube. Y desde aquí voy a buscar... La película de Blender Movie, Tears of Steel. Que sería esta película de aquí. Ok. La estamos reproduciendo con calidad de 1080. Aquí la voy a poner un tamaño más grande. Y pongo las estadísticas. Ok. Perfecto. Normalmente seguiría abrir LibreOffice, pero quiero abrir en este momento OBS Studio. Este computador tiene dos pantallas. La pantalla interna y la pantalla externa que está obviamente al lado derecho. Y con OBS Studio voy a grabar la pantalla externa. Así que aquí le daría Iniciar grabación. Estoy grabando la pantalla externa y voy a generar un video MP4 a 1080. A 30 tramas por segundo. Perfecto. Seguiría entonces abrir LibreOffice. Writer de LibreOffice. Debe estar por aquí. Oficina Writer de LibreOffice. Ok. Abierto Writer de LibreOffice. Acerca de LibreOffice dice que tenemos la versión 7.5.1.2. Y aquí, como siempre, a tamaño 48, tenemos LibreOffice. Convoy Linux en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Que tiene un procesador Intel de sexta generación, Intel Core de sexta generación, 12 GB de RAM. Un disco duro de estado sólido de 500 GB. Ok. El siguiente paso sería tomar un pantallazo. Ventana activa. Aceptar. Y lo voy a abrir con GMP. Aceptar. Aunque tengo configurado para que GMP se abra en la pantalla externa. Aquí se está abriendo. GMP. Obviamente cuando tenga el video. Obviamente podría editar el video que está generando OBS Studio. Y agregar. Pero aquí, por ejemplo, en GMP. Podríamos agregar, como siempre. El texto. Perfecto. GMP. Perfecto. Podríamos guardar esta imagen. Y generamos, exportamos. Y generamos, exportamos como PNG. Perfecto. Aquí tenemos. Seguimos entonces con YouTube. Aquí estaría BPiTop o BTop. La CPU, por supuesto, que está al máximo. Ok. Quiero forzar un poquito más o un poco más mi computador. Y voy a abrir. Tengo. Aquí en videos. Tengo una prueba en Cade in Live. Entonces, voy a abrir Cade in Live. Que es un editor de videos. También lo tengo configurado para que se abra en la pantalla externa. Ok. Aquí abrió Cade in Live. Entonces, aquí tendría, en la pantalla externa, tendría GMP y Cade in Live. Y aquí en Cade in Live tengo un video. Que es de unos 6 minutos más o menos. 6 minutos con 30. Entonces, voy a agregarle un pequeño texto. ¡Mi decisión! ¿Por qué no te admires que estás estupendo con mi mano de robot? Agregar un clip de títulos. Esto es Cilia. Podría ser a tamaño 500. Pero no hay razón para destruir el mundo. ¿Por qué hizo esto? ¡Color rojo! ¡Ya hemos probado eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué diría Voidz? ¡No! 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 ¡Claré mi! ¡HH! ¡Me toco lo que se da! ¡Me olvidaste en la tierra! ¡No! ¡Sí, que se enganza! ¡Vamos! ¡No! En todo el video Diría Void Podríamos agregarle un efecto Si quisiéramos Un poco más pequeño Tal vez Dejemos la 80 nada más Y opacidad Dejemosle 70 Perfecto Entonces Guardar Voy a crear Un archivo O hacer el render En MP4 Tengo la máxima calidad Voy a generar un video En MP4 Y aquí le daría Procesar a un archivo Y aquí dice Que se va a demorar 13 minutos Con 12 O 13 minutos Con 4 segundos En hacer el render De este video Entonces Entonces mientras termina el render Aunque le daré en algunas partes A máxima velocidad Pero podemos ver Mientras tanto El desempeño del equipo El mundo ha cambiado Aquí en el video de YouTube Dice que se han perdido Caramba Dice cero tramas No se ha perdido ninguna trama Aquí seguimos Tenemos libre office Aquí tenemos OBS studio Recuerden que con OBS Estoy grabando La pantalla número 2 La pantalla externa Y aquí tengo El resumen De Betop Se está corriendo Todo el tiempo Esperemos Que no se bloquee Mi equipo Entonces Esperamos a que O en esta parte Voy a dejarlo A máxima velocidad Para ver Los 13 minutos Del video O el Renderizado Del video Creo que el video De YouTube Ya terminó Vamos a volver A empezar El video El video Dura 12 minutos Reproducimos De nuevo El video Ahora dice Que se han perdido Dos tramas ¿Por qué no te mandas Que te mandas Que te mandas De mi 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 Dice que está utilizando 3.8 GB de memoria RAM Disponible tiene 7.32 GB En caché hay 2.74 GB La swap está en cero No se está usando la swap La temperatura dice que está a 82 y 70 80 grados centígrados Esperemos que no se bloquee mi equipo Listen Celia, I was young And a dick But there's no reason to destroy the world Why did she do this? We already tried that one Abort You broke my heart You forgot me on the earth I should just crush you Voy a abrir otra terminal de comandos Creo que aquí tenía En NeoFetch Decía que tenía 18 aplicaciones por Flatpak Aquí están las 18 aplicaciones por Flatpak Creo que tengo Cadain Life Utilizando Cadain Life vía Flatpak Tengo la versión de Cadain Life 23.04 En el render del video ahora dice que le faltan 2 minutos con 52 segundos Ok, nuevamente terminó Creo que alcanzamos una vez más Entonces tenemos Firefox Libre Office OBS Studio Que estoy grabando la pantalla externa Un terminal de comandos con V-Top El otro terminal Que había mostrado Flatpak Esto es Tuner Y en la pantalla externa Tenemos Cadain Life Renderizando un video de unos 6 minutos con 30 segundos Renderizado en MP4 A 1920x1080 30 tramas por segundo Y aquí también sigue GMP Dice que nos quedan 51 segundos Ok, dice procesamiento finalizado Y el procesamiento del render del MP4 Dice que tomó 14 minutos con 20 segundos Le daría cerrar Ok Y ese render lo tengo que ver aquí en Videos Creo que es este Probando Cadain Life Así que voy a abrirlo ahora Con VLC Este es el MP4 Que acabamos de renderizar Con Cadain Life Tiene 6 minutos con 30 segundos Observen que tiene El texto void Que le pusimos Entonces adicional a El video de YouTube Estamos también con un video de VLC Y quisiera ver como está mi terminal Aquí está el resumen de Betop Hablando de eso Este era un video en que estaba haciendo El video de VLC Es un video en que estaba probando Beat Manager En este mismo equipo Entonces había instalado Debian 11 Ok, creo que esa sería la prueba Voy a empezar a cerrar Entonces cerraríamos Vamos a guardar Ya está guardado Cierro Cadain Life Cierro GMP Ok Esta sería en la pantalla 2 En la pantalla 1 Entonces Cierro VLC Podemos cerrar Tunar Cerramos Guardamos LibreOffice Y cerramos Salir de LibreOffice Aquí cierro El primer emulador De terminal Aquí detendría La grabación De OBS Studio Recuerden que En OBS Estoy grabando La pantalla externa Y también Lo agregaré En la edición Del video Aquí detengo Y aquí Se está creando Un MP4 Perfecto Ya podemos salir Voy a salir de OBS Studio Cerramos esto Cerramos esto Y salimos también de aquí Quit Y daríamos un exit Y daríamos un exit Y daríamos un exit Ok Y para terminar Entonces Vamos a apagar Void Linux Apagar Perfecto Terminada la prueba Con Void Linux Seguiríamos probando Entonces Linux Debian 12 Ok Seguimos entonces Con la prueba De Linux Debian Prende nuevamente Prende nuevamente El portátil Y aquí tengo nuevamente El group Y selecciono Debian GNU Linux 12 Bookworm Y doy Enter Y aquí tenemos El Display Manager Que es la IDM Y ya lo configure Para que ingrese Directamente Al entorno De escritorio XFCE También tengo XFCE Con I3 Aquí está Abro de nuevo Un emulador De terminal Y doy NeoFetch Entonces tengo Debian GNU Linux 12 Bookworm En el Hewlett Packard ProBook Kernel 6.1.0-7 Tenemos 40 segundos El Uptime Aquí tenemos 2.368 paquetes de PKG Y 24 paquetes Flat Pack Tenemos de nuevo XFCE 418 Con I3 Y estamos consumiendo En este momento 820 MB Con Free Con Free Dice 1.1 GB Y un DF Menos H Aunque aquí Este disco duro Si está completamente lleno Es un disco De 440 GB También de estado sólido Pero están ocupados 327 GB Con todos los videos Aquí podemos darle Podríamos dar directamente Flat Pack List Aquí está la lista La lista de archivos Flat Pack Que estoy utilizando aquí Cada InLive También la estoy usando Por Flat Pack Aquí tengo la versión 22.12 Creo que debería actualizarlo Pero bueno Entonces sigamos Abriríamos entonces Firefox Abriríamos mucho más rápido Firefox Y lancemos aquí VTOP Y en Firefox Vamos a reproducir también Blender Movie Tears of Steel Que sería esta Y aquí se está reproduciendo 3, 2, 1 Ah, 1080 Perfecto Aquí mostraría Las estadísticas Ok, en este también Entonces voy a abrir OBS Studio Aquí tengo OBS Studio Y también voy a grabar La pantalla externa Voy a empezar a grabar La pantalla externa Y luego abriría Writer de LibreOffice Tengo en acerca de LibreOffice La versión 7.4.5.1 Y aquí escribimos Perfecto Podríamos darle Guardar Y tomaría Un pantallazo Y lo abro también Con GMP De nuevo Se va a abrir En la pantalla externa Aquí tengo GMP Y entonces Vamos a agregar Un título GMP Tamaño 300 Podría ser Perfecto Y guardaría Y podemos crear O exportarlo Como PNG Ok Ok Perfecto Seguiría entonces La prueba Con Cadent Live Aquí voy a abrir Entonces Tunar Tengo en videos Aquí tengo Cadent Live Doble clic Para abrir Cadent Live Y también Se va a abrir Cadent Live En La pantalla externa Aquí tengo Aquí tengo GMP Y aquí tengo Cadent Live El mismo video 6 minutos y medio Entonces le agregamos Un título Un título Que diga Debian El título En todo el video Y le agregamos Un efecto Utilizo un efecto De transformación Entonces Creo que lo dejaba A un tamaño De 90% Y la opacidad La dejaba Al 70% Ok Guardo este video Y aquí en proyecto Entonces voy a generar También Un archivo En MP4 También con la máxima calidad A 1920x1080 Y aquí dice Que se va a demorar Otra vez 14 minutos Con 51 segundos Entonces esta parte Nuevamente la dejaré A máxima velocidad Aunque hago un resumen De cómo vamos Entonces aquí tenemos Entonces aquí tenemos Libre office OBS studio Que estoy grabando La pantalla externa El video Se han perdido Cinco tramas El resumen De Btop La RAM dice Que se están usando 4.18 gigas Disponibles 6.9 Las swap Siguen cero Los procesadores Al 80% Al 80 grados De temperatura Creo que había abierto Otra terminal adicional Para hacerlo Lo más exacto posible Tengo las mismas aplicaciones Me faltará una o dos De towers en las offense Cero Los procesadores La lo más exacto posible Por si La El mundo se muda, Celia. Ok, reproduzco de nuevo el video. El mundo se muda, Celia. Aquí creo que se ha detenido el video. Seguimos con internet, pero se detuvo el video aquí. Parece que se detuvo definitivamente. Cadene Live creo que sigue. No se ha bloqueado. Aquí sigue GMP. Y aquí sigue renderizando el video. Pero Firefox no responde. Voy a abrir nuevamente. Aquí. Ok. Ok, estamos forzando al máximo mi pobre equipo. Ok, el render sigue, dice que le faltan un minuto con 22 segundos. Cada in-life no se ha detenido. El único que falló fue Five Fox, el video de YouTube. Cuarenta y un segundos. Treinta segundos. Treinta segundos. Treinta segundos. Diez segundos para terminar el render de Cada in-life. Ok, termina el render y dice que en total fueron 17 minutos exactos. Cerramos. Ya está guardado. Y entonces buscamos el render. Aquí tiene que estar en videos. Y lo abro de nuevo con VLC. Aquí tenemos el video con VLC. El video renderizado con Cada in-life. El mismo video. Perfecto, empezamos entonces a cerrar todas las aplicaciones. Cierro Cada in-life. Cierro GMP. Cierro Cade in-life. Cierro GMP. Y en la pantalla interna. Detenemos VLC. Cierro VLC. Cerramos. Cerramos. Esta terminal la podemos cerrar. Libre Office. Cierro Libre Office. Cierro Libre Office. Deja guardar. Aquí OBS. Podemos detenerlo. Y aquí se está guardando el archivo en MP4. El archivo que guardé con OBS. Que grabé con OBS. Salimos. y ahora si cerramos youtube firefox fuera última mirada a betop ya la cpu vuelve otra vez al 2% escape quit un exit y apagamos entonces linux devian 12 y con esto entonces cuando termine es perfecto terminado completamos entonces la prueba con linux devian 12 y boy linux en el computador o en el portátil hewlett packard pro book 430 g3